Las mujeres de ahora Las mujeres placas porque con el calor No soportan la grasa y con más plata Menos te dan, menos comida Menos gastos te conocen Pero dicen las gordas, eso no es así Que la manteca enloquece a los hombres de aquí Y se les dan en los ojos cuando ven por la acera Esos cuerpos basudos son vestidos de seda Y con las gordas Hay discusión, más presencia Más terreno y más detención Que tuviera problema hablando de la mujer Entre las placas y gordas Si me toca escoger Porque las placas son buenas Las gordas también Pero esos cuerpos basudos A mí me caen muy bien Esas mujeres basudas Cuando van caminando Y tú vas tras de ellas Te van emocionando Y en el piquiquitaki De un pasito ajustado Esos cuerpos basudos Provocan cardíaco Y tienen que decir Ay, ay Adiós basudos Esa me es mal Ay, ay Adiós basudos Míralo donde va Ay, ay Adiós basudos Ella me es mal Ay, ay Adiós basudos Yo no quiero hueso Me gusta la masa Oye, Henry Me dicen que te gustan las gordas ¿Qué te parece? ¿Que qué me parece? Ay, mamacita Esas gordas comen mucho Y con esta situación Yo me quedo con las vacas Y tremendo vacilón Mábala, mere Bien sencilla Bueno, Jumbo ¿Y tú qué me dices? ¿Quién yo, Henry? Barco grande, Ando Moan De la grasa a mí me fascina Aunque se coma una vaca Las gordas son mi comida Mábala, mere Bien sencilla Mábala, mere Orlando, dime ¿Y tú qué dices? Yo no quiero esa manteca Porque me puede agitar Yo me quedo con mi flaca Porque la puedo cargar Mábala, mere Bien sencilla Mábala, mere Óyeme, Richard Dos de trueno ¿Y tú qué dices? Esa gorda anda muy fuerte Yo con pena te lo digo Prefiero meterme a monje Antes de ser su marido Mira, Jumbo, esa placa Parece una balada Oye, Chico Tú estás ciego Mira esa gorda Esa tiene el repertorio entero Mira, tiene guaguancó Tiene merengue Tiene bolero Y tiene el don Montuno Está por la maceta Y ya para terminar Yo te voy a repetir A mí me gustan las gordas Con una boca así Oh, oh, oh Mábala, mere Suéltala pa' allá En sencilla Échala pa' acá Mábala, mere Suéltala pa' allá En sencilla Échala pa' acá Mábala, mere Suéltala pa' allá En sencilla Échala pa' acá Mábala, mere Suéltala pa' allá En sencilla Échala pa' acá Mábala, mere Suéltala pa' allá En sencilla Gracias por ver el video